¿Te encantan los vestidos convertibles bonita, pero tienes dudas sobre qué colores elegir? Te recomendamos solicitar nuestras muestras textiles. Sigue estos 5 sencillos pasos. 1. Visita nuestro sitio web y elige hasta 6 colores entre nuestras colecciones. 2. Realiza un depósito de $600 pesos y proporcionanos tus datos de envío. Puedes hacer transferencia electrónica, depósito o pagar vía Paypal. 3. Te enviaremos las muestras textiles dentro de las siguientes 24 horas hábiles después de haber recibido tu comprobante de pago. 4. Recibe tus muestras y elige tu color favorito. 5. Al hacer tu pedido de vestidos bonita dentro de los 60 días siguientes a haber recibido tus muestras, se te bonificarán $500 de los $600 pesos de tu depósito. Recuerda que de no hacer tu pedido en dicho plazo perderás el monto del depósito. Te recordamos que si tienes cualquier duda puedes contactarnos directamente vía WhatsApp y con gusto te atenderemos. ¡Gracias por elegir bonita! Es un gusto poder servirte. Proteión en tuami 13. 2000 16. 16. 12.